Se quede desintiendo que un amor creíste Te regaló un beso y pasó a mí Para no entender ¿Por qué te haces sacarte ya? ¡Ago! ¡No me da un amor! 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 Y solo buscate un amor Y solo eso quiere Y solo lo que te quiere Cuando él te falló Pero yo me trajo lo que se fue Buscate donde el amor hay no fe Y solo se ve, se ve, se ve Y solo se ve, se ve, se ve Y solo se ve, se ve Y solo 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 se ve Con el color No quiero que sientes Y solo se ve 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 Para llevar tiempos Que no se ve Correga de colores Azul y a ti De rober tu corazón Y sal a tus cicatrices Llevarte de tu cerebro Y en el medio del mar Volte a caliciar Y poderte besar Deciste al oído Con el amor Deciste Mi dinero A veces no te encuentro Y me desempeano Porque siento que Si te ¡Adiós, vengan! ¡Solid! ¡Adiós, vengan! ¡Adiós, vengan! Amores, donde la te sienten, para mi amor, si no lo es sincero, está poniendo el dolor, solo para ti. Para todas las mujeres latinas, muchas gracias a mi gente, yo me lo pedí, el de aquí, que guay, una joya que se ve, arriba latino. Sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, aquí me quiero, ay, muchas gracias.